Hola, mi nombre es Diego Rodríguez, soy director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Campus Santiago. La gestión, los cambios de modelos de negocio y saber cómo crear emprendimientos sin moderar el intento han sido clave para las micro y medianas empresas en este contexto de pandemia. En la FENU Talca te entregaremos los principales conceptos sobre esta temática. En el transcurso de la carrera aprenderás cómo descubrir oportunidades, administrar un negocio y planificar un proyecto. Todos contenidos fundamentales para minimizar riesgo y emprender con éxito. También aprenderás a diseñar modelos de negocio o la forma clave en que cualquier emprendimiento crea, entrega y captura valor para y desde el mercado. Finalmente, tendrás la oportunidad de adquirir herramientas fundamentales para iniciar y gestionar cualquier tipo de emprendimiento, ya sea propio o de terceros. Somos una universidad pública que tiene clara su responsabilidad social y fomentamos el pensamiento crítico. En nuestras aulas potenciarás tu capacidad de investigación y podrás desarrollarte académicamente en un ambiente de excelencia. Te esperamos.